¿Cómo estás? No dejo de pensar en ti Desde aquel momento no puedo olvidarte No puedo olvidarte, yeah Y recuerdo tus besos Y el olor de tu pelo Las ganas que tengo de sentir tu cuerpo y hacértelo lejos Déjame tocar tu cuerpo, que me tienes loco Déjame tocar tu cuerpo, baby, que eso no es nada Déjame tocar tu cuerpo, que me tienes loco Déjame tocar tu cuerpo, baby, que eso no es nada Siempre me está llamando y tirando pa' que le cante Casi el bolsito pa' el cantante Soy último en su fil y siempre me pone alante Y si menor a mí me miran raro que una vez galleta reparte Quiero feel a me, baby, yo te lo juro El amor tuyo y el mío es puro Tengo un solito miedo, baby, yo te lo juro De morirme sin tocarte Y me hace falta tu calor, esta noche te quiero ver Mami, tú me gustas, no sé cómo hacerlo Esta noche vamos, lo de entretener Y me hace falta tu calor, que me hace falta tu calor Y me hace falta tu calor, esta noche te quiero ver Y me hace falta tu calor, que me hace faltaур Y yo me siento satisfecho De corazones como el tuyo Es que yo me apecho, baby Yo me imagino tú abrazada de mi pecho Mami, ven, déjate llevar de mí A mí no me importa lo que lo quieren, hablen de ti Yo lo que quiero es estar contigo todos los días Y yo no te preocupes, que ya te llena, me cancí Mami, hagámoslo así, así, así Ven, ponte ahí, ahí, ahí Hagámoslo sin piedad Y damos una oportunidad Mami, hagámoslo así, así, así Ven, ponte ahí Ahí, ahí, hagámoslo sin piedad Y damos una oportunidad Oye, wey Nunca deja a Dios fuera de tu proyecto Esa es la clave del éxito Nosotros somos los de AM Las Pantera Records, enciendo Richard Company, la verdadera compañía Remy Promotion, Emil el jefe Mi colombiana nega Y el rival del show Peluches Inc TV Sight, un sofoque Nosotros somos los de AM Dímelo de Big Boy Yo, que lo que La Pantera produciendo DJ Carlos DJ Carlos DJ Ariel Autismo en los finales Yeah Ah, ah No 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 Gracias.